Buenas noches, bienvenidos a todos a esta noche de salida, como la hemos buscado en esta noche de salida. Buenas noches, bienvenidos a todos a esta noche de salida. Buenas noches, bienvenidos a todos a la noche de salida. En segundo lugar, agradecer como siempre al pueblo vuestra presencia, vuestras temas, vuestra admiración hacia nosotros. Nos demostraís en cada misa, en cada acto, en cada certamen, en todos los organismos, todo vuestro apoyo. Y esto es muy importante y nos ayuda a seguir un año más, yo otro año más, junto a ella, para poder de música sumar los peores. Y ya para terminar, agradecer el tercer lugar y no por ello menos importante, la presencia de un hospital de honor, que pondrá un toque de tamboril a nuestros ojos. Nos acompaña un maestro de la música, con mayúsculas. Él es Félix, nuestro tamboril, y digo el nuestro porque precisamente así es como lo sentimos todos los atendentes. Y porque ya es uno más de sus dos en vida. Por eso, queremos hacer la entrega del cordón amarillo, para el cual que todos nosotros lo produzcan como un integrante mágico. Gracias, Félix. De nuevo, si ya termino, bienvenido. Esperamos estar a la cura de los vestidos, se celebra hoy. Y ya le pasa lo que llamar y se va a presentar, porque es el segundo que se está volviendo. ¡Viva el bienvenido de nosotros! ¡Viva el bienvenido de nosotros! Nuestra oración se vuelve caos en esta noche, una noche especial, como especial va a ser esta próxima ropería y todos los atos que se van a vivir en todo baile. 50 años de ropería, 50 años desde que esa filera sale cantada en su pueblo, sonaba la ventaja. 50 años de salve a la llegada, de salve en maricaba, en la solera, en la avenida. No importa el lugar, importa tú y tu pueblo. Nosotros te pedimos y damos gracias, tú como siempre, cuidándonos, ayudándonos y protegiéndonos. Esta noche se van los pesares, las pesares de nuestra carganta y de nuestros corazones. Salve que dedicaremos a personas que han vivido, viven y seguirán viviendo su protección. Ahora sí, empezamos, madres, acompáñanos siempre, no nos abandonen nunca. Salve, madre de los bebés. Salve por las personas que hace 50 años te recibieron en su casa, te velaron y te protegieron como el gran tesoro que eres. Salve por aquel sacerdote que tuvo la gran idea de que el pueblo fuera a recibirse, creándose así este gran día que todos esperamos durante todo el año. Salve por los campos compartidos de los alejos. Salve por esos campos. Salve por los campos. Salve por los campos. El grande peregrino en la tierra, que vive sin consuelo en este valle, de llanto y de tinieblas, herencia dolorida de la primera edad. Fuerte con tu mirada, adobana y maestra, de la espiante y adobla, mi amorosa patrona, de la prima inmensa. Entraron a tu buen patrocillo, la divina cosecha, que tu bien te bendigo, te ha cuajado realidad inmensa. Fuerte con tu buen patrocillo, la divina cosecha, que tu bien te bendigo, 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 te bendigo. Fuerte con tu buen patrocillo, la divina cosecha, que tu bien te bendigo, 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 te Salve, Tenerife. Salve por ese primer carretero que hizo ese primer camino con los imágenes sobre tu paso, encima de su carretera. Salve por esos trastornistas que años y años han recorrido y siguen recorriendo ese camino contigo. ¡Qué orgullo poder llevarte! ¡Qué mismo inspección para que tu indita imágenes sufra el menor daño posible! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Salvanos, madre de arroyo molino, salvanos, salvanos, heredos reina de Cielo, salvanos, madre de arroyo molino, salvanos. Gracias. Gracias por esas personas que han dedicado un año de su vida a trabajar por su pueblo y por su hijo. Siempre guiados por el amor a ese niño que lleva en su casa. Salve por ti, que fuiste o eres el mar. Salve el remedio, sálvalos. Salve el remedio, sálvalos. La luna se bajó del cielo y veo a tu planta. El sol te rega con sus retrasores y una corona de amores a ti te puso mi alma. La noche le dio en mi pecho a la luz de tu mirada. Y al rollo Dios le puso a estar. Y otros puentes para llevarte en mi tremor de amanear. Abre María, reina del cielo, abre tu ala blanca. Será tu fuego, este con suelo. Un camino de esperanza. El remedio, sálvalos. Y anida nuestra alba. Salve el remedio, sálvalos. El remedio, sálvalos. Salve el remedio, sálvalos. Porque se vino a su frío. Salve el remedio, sálvalos. Salve el remedio, sálvalos. Salve el remedio, sálvalos. Señora, sálvalos. Salve el remedio, sálvalos. Salve el remedio, sálvalos. Salve el remedio, sálvalos. Salve el remedio, sálvalos. una ruedera, cada homería, personas regalándonos alabanza, vítores, plegarios, desgagando su alma y abriendo su corazón para calar en el nuestro ese profundo amor a la madre, en ese fregón que nos da canta lágrimas de alegría y de un fruto. Salve por ti, trevorero. Salve por ti. Salve por ti. Sálvame, empeantame, me adora, y bendíselo, Señora. Sálvame. Sálvame, de Dios, sálvame. Sálvame, de Dios, sálvame. Sálvame, de Dios, sálvame. Sálvame, de Dios, sálvame. Tú eres la reina de la estrella, tú eres la gloria, tú eres la fe, tú eres la madre de nuestro pueblo y todo el mundo reza tu piel. Sálvame, de Dios, sálvame. Sálvame, de Dios, sálvame. Sálvame, de Dios, sálvame. Sálvame, de Dios, sálvame. Sálvame, empeantame, me adora, y bendíselo, Señora. Sálvame, de Dios, eh, salvame. ¡Gracias! Salve, de repente. No puede haber una fiesta sin su música. Notas de instrumentos, garza y tamboril, que salen del alma para acompañarnos al gozo, y que a medida que avanza el día, se vuelven más populares para la licencia de hoy. Salve, por todos aquellos que han puesto sus conocimientos a tu plano, para levantar esa nota junto a ti. ¡Gracias! Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida y cultura esperanza nuestra, Dios te salve. ¡Gracias! 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 por los niños y jóvenes de su pueblo. En ellos está sembrada la semilla y ellos harán que esta maravillosa tradición Pedro de Jesús. Subirán por primera vez por sus hijos la cuenta de Pedro de Dios y le enseñarán a tirarse sus inmediaciones. Y así, poco a poco, irán haciendo camino de tradiciones, fe y amor en Dios. Sonido de Jesús Dios te salve, vivencura, reina del cielo y la tierra. Dios te salve en la altura donde la dicha es eterna. Dios te salve, madre de Dios. Dios te salve, madre de amor. Dios te salve, consuelo del peregrino y del pecado. Y mírame, tu mirada cuando baila en el pecado. Y coge, y de tu mano llévate a tu regalo. Y chármame, en el pecado. Y chármame del valle que lleno de pena A los que sufres desenterrado y oveva y mirame con tu carneta y enséñame a ese chiquillo vivo divino de tu extraña y agiárate y se cremente con lo que a ti te aclama y ruega a Dios nuestro Señor para que seamos buenos hermanos y un día cantar las promesas de nuestro Señor Jesucristo ¡Amén! ¡Amén! Amén Salve, premedio son jóvenes madres y un día se sintieron llamados a entrar en esta familia que no es otra que tu punta de gobierno actual ellos van a tener el privilegio de vivir, crear, localizar tus 50 años un orgullo que llevarán siempre que su paso por esta familia les ayuda y los mantenga siempre unidosados o no me diga y ahora me diga me diga su y ¡Gracias! 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 Píde al niño divino que está en tus manos que derrame la gracia como un profío sobre los corazones que son cristianos y en aquellos que nunca te han conocido. Consuela a los que lloran por los rincones, de media a los que siguen malos caminos, publica del odio a los corazones y que tu amor de fuerza lo pusir. Tú que estás en la altura, mira la tierra, tú que estás en la altura, mira la tierra, ya ese Dios del cielo, prueba de venta, que acaben para siempre toda la guerra, y tengas una paz en cada mesa. ¡Alcánzanos! ¡Alcánzanos señora con tu cariño! ¡Y al ir cerrando amores por los senderos! ¡Encomplemos a Dios, a ti y al niño! ¡Gracias a ti contigo de nuestro pueblo! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Fueron tantas poderías junto a ellos, padres, familiares y amigos. Ellos nos enseñaron a vivirla y a compartir. Junto a ellos, aprendimos el verdadero significado de la palabra romántica. Que no es solo que amor hacia la madre ni un amor de Dios. Ellos miran siempre en el programa de ese tercer domingo de ellos. Por ello, nuestra sangre más sentida, cargada de ayudanzas y buenos recuerdos, va por lo que se puede, dejando su fe en el corazón de los que nos seguimos. Fue tanto lo que recibimos de ellos, tanto el amor que pusieron en nuestras vidas y tantas que no me tiran a su lado, que esta noche, como siempre, se les echa el dedo. Salve por lo que se puede, que nadie te puso más. Gracias. 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 Gracias.